Viene Moreira Jiménez, pitrosa pelota ahí para que le pegue Guzmán, que freno, que freno de Guzmán, 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 a dentro gol. Llegaban en el segundo tiempo ya al finalizar el partido, pensé que con este gol. Va Moreira, va Moreira, llega Guzmán, que le pega, tremendo golazo. Gol de Jameson Guzmán, un contraataca rapidísimo, lo inició Durán. Le dicen, viene Guzmán, que cobre, y qué golazo, y qué golazo, y qué golazo. La rechaza el equipo del envidado, la revienta Moreira para que corra Guzmán. Viene por el póker, Guzmán, lo manda al colegio Marlon. Guzmán por el leblado, cuarto, a la cuestión. Guzmán, ha ha haill. Guzmán, ha ha ha, go. Guzmán, ha ha ha.